El Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo Federal que destine mayores recursos para el rescate de la playa La Langosta en Acapulco, misma que se caracteriza por su privilegiada vista al océano, además de que se encuentra cerca de los atractivos turísticos como la Quebrada y Sinfonía del Mar. Los legisladores manifestaron que es necesario mejorar la imagen del puerto para reposicionar el ramo turístico a nivel nacional e internacional. El rescate de esta playa beneficiaría a las empresas turísticas y también la reactivación económica para los prestadores de servicios, así como de las familias acapulqueñas que se dedican al comercio.